ahora les voy a compartir esta hermosa floreación de esta hermosa catleya de mi colección personal tengo esta catleya desde hace 5 años y me ha florecido en ramilletes y hasta 10 flores ahorita está floreando con 5 flores pero miren se las comparto con mucho cariño y con mucho amor a todos mis seguidores la floración de esta hermosa catleya las catleyas como ya se los había mencionado son orquídeas con aroma son de flores grandes son fáciles cultivo pueden estar en maceta pueden estar en troncos pueden estar en macetas de barro pueden estar en macetas de maquique son muy adaptables a todos los climas las catleyas se las comparto hermosa catleya suscríbete al canal Gracias por ver el video.